¡Gueros en Esparza! Aquí le damos la más fuerte bienvenida y el aplauso de todos ustedes. ¡Buenas noches, Chicago! ¡Y échale, mi mariachi! ¡Buenas noches, Chicago! Si quiero retenerla entre mis brazos será mejor que no me veas sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado y en el exceso siempre salgo dañado? Por mujeres como tú hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad muriendo al corazón. Por mujeres como tú hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción. ¡Y échale, mi mariachi! ¡Y esa plaza de Chicago! ¡Y no más por una mujer! Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Muriendo al corazón Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decisión ¡Muchas gracias!